...un importante cierre de este programa que según el documento donde uno lo estudie se llama Programa de Fomento a la Calidad de la Investigación o Programa de Fomento a la Investigación de Calidad porque durante todos estos años en la Universidad de la República ha tenido estas dos posibles denominaciones pero sabemos que estamos hablando de un programa de la Universidad de la República de la Comisión Secretaria de Investigación Científica que bueno, que nos ha tenido a nosotros como Facultad de Psicología como participantes de la primera edición, digamos, de este programa lo cual ya nos ha permitido estar 10 años trabajando en función de los objetivos del mismo como uno de los servicios que han estado tratando de beneficiarse y de aportar por lo menos a las intenciones y un poco a los objetivos de este programa en la Universidad de la República contamos por suerte con la presencia de los relectores de la institución, Cecilia, muchas gracias por venir está el exdecano Luis Leopold, presente, ellos van a hacer uso de la palabra después y también quiero decir que la decana de la Facultad María José no ha podido asistir, ha tenido un asunto familiar que atender que la ha meditado por supuesto y por lo tanto nos vamos a contar esta mañana con la presencia de ella nos manda un saludo y bueno, las disculpas del caso totalmente entendible por otra parte por lo tanto vamos a dar comienzo vamos a, entre Alejandra y yo vamos a hacer una breve intervención al principio contando, compartiendo con ustedes acá hay muchos protagonistas de este programa algunos elementos del programa después vamos a, y cómo se desarrolló en la Facultad después vamos a ver un video que fuimos haciendo con la unidad de comunicación que trabajó, la verdad, de una forma no solo rápida sino de excelente calidad para generar un video institucional que de alguna forma sirviera como para no solamente para tener un material audiovisual en relación a este programa y al cierre de este programa sino también para poner a disposición de todos nosotros algunas intervenciones de algunos compañeros de la Facultad sobre un poco la temática de la investigación y el futuro de la investigación en nuestra Facultad por lo tanto, esa va a ser un poco la actividad y después por supuesto el intercambio con ustedes vamos a tener al final una especie de almuerzo compartido y brindis que esperemos que se quede porque es de pronto la parte más importante y queremos compartirlo con ustedes Entonces, algo decimos en el video pero es interesante ponernos, situarnos un poco en la situación de la Facultad de Psicología antes del 2008 que es el año en el que comienza, en que se lanza el programa este en la Universidad de la República y el año en el que comienza a participar la Facultad de Psicología en el mismo En ese contexto, estábamos en una situación en la cual distintos estudios bibliométricos mostraban que había un retraso importante en la producción de conocimientos en la temática de la psicología y de la salud mental en general por lo menos no había registro recuperable de la producción de conocimientos que había en nuestro país y desde nuestras distintas instituciones que se dedicaban a la producción de conocimientos principalmente de la Universidad de la República y algunos de los investigadores en esa temática tenían algunas hipótesis sobre cuáles podrían ser las causas de esta debilidad una era la insuficiencia de profesionales en el área cosa que podía caber de pronto para países que estaban en el mismo nivel de profesión que nosotros pero no era el caso de Uruguay no teníamos insuficiencia de profesionales en el área o menos relativa pocas carreras y plazas de posgrado esto sí, estábamos en una situación donde eran en algunos campos en los prácticamente inexistentes la plaza de posgrado recién comenzaban las primeras ediciones en algunas maestrías la maestría de infancia en la facultad de psicología y creo que se había lanzado la primera convocatoria a la primera cohorte de las maestrías de psicología social de psicología clínica y de psicología de la educación la ausencia de instalaciones apropiadas para la investigación efectivamente estábamos en un contexto en general de inicio y de disposición de los espacios que nos favorecía el trabajo de investigación y la ausencia de servicios de atención e investigación la facultad tenía servicios de atención pero no había una relación clara de estos servicios de atención con la investigación que por lo menos redundara en una producción significativa desde el punto de vista del volumen de la producción y del registro y de la recuperación de la producción y no teníamos servicios específicos de investigación o instalaciones que estuvieran debidamente organizadas a los efectos de la investigación eso también era cierto y esto que decían estos autores acá citamos a uno de los autores de esa época a un grupo de autores de esa época nos marcaba ya algo que nosotros sabíamos teníamos antecedentes importantes en materia de investigación a tomar en cuenta uno era el desarrollo de proyectos o sea, teníamos varios proyectos que habían sido financiados por la necesidad algunos proyectos que habían sido financiados por otras entidades comenzaban a... uno podía identificar algunos grupos con producción en el campo de la investigación aunque tuvieran dificultades en los medios en los cuales publicaban tuvieron algunas dificultades al momento de desarrollar algunos elementos que hacían que la producción tuviera mayor impacto en la sociedad en general y en el campo científico y académico empezaban algunas experiencias significativas de trabajos interdisciplinarios en el campo de la investigación ya tenían algunos de ellos incluso unos cuantos años existía en aquel momento la unidad de apoyo a la investigación tuvo un periodo ahí de inactividad pero teníamos una instancia ocupada abocada a apoyar la investigación habíamos pasado por un proceso de evaluación institucional que había recibido académicos del exterior y había participado también, me acuerdo, Carlos Pérez en ese grupo de evaluadores evaluadores y nos habían hecho una serie de sugerencias si bien la evaluación había sido un poco inégula por lo que yo puedo decir con los problemas que teníamos nos habían marcado que había acciones que nosotros no estábamos haciendo para mejorar la calidad académica de la facultad en general y específicamente la producción de conocimientos en términos generales lo que sí esto marca es que la facultad siempre tuvo una vocación por ser evaluada digamos, es decir, a nosotros nos importaba que otros nos dieran opiniones serias y si es posible críticas sobre lo que nosotros hacíamos para poder de ahí recoger ideas, aportes que nos llevó un tiempo empezar a incorporar pero que de alguna forma fueron elementos que fueron dándonos material para tomar iniciativas nuevas que hasta ese momento no nos habíamos planteado y veníamos desarrollando en el 2006 algunos encuentros de investigadores en la facultad es decir, había gente que, esta gente que ya venía presentando proyectos realizando investigaciones empezamos a encontrarnos y a ver, bueno, cuáles eran las dificultades las posibilidades que teníamos para el desarrollo de la investigación y hacer algún tipo de propuesta en relación a eso pensemos en el año 2007-2008 en el contexto de un incremento presupuestal significativo en la Universidad de la República un nuevo rectorado con un planteo de transformación y de algunos elementos de la Universidad de la República también un cambio de decanato en la facultad este contexto de segunda reforma universitaria con un cambio también de gobierno a nivel nacional que se había dado hacía poco generaba como un cierto clima de cambio que también de alguna forma nos afectaba a todos de una manera que nos daba ganas de impulsar transformación y dentro de las iniciativas que lleva adelante la Universidad de la República en ese contexto hay un principio que es la aspiración de llevar adelante la investigación de calidad en toda la Universidad de la República esto que parece una cosa obvia digamos compartible como que no meritaría discusiones sin embargo era discutible yo recuerdo una reunión que tuvimos con gente de la de lo que después sería la ANI que nos decían ¿por qué la facultad de psicología quiere ser una facultad en la que se lleve adelante investigación de calidad? ¿por qué la facultad de psicología no se aboca a brindar una buena formación profesional en psicología y no se centra en el tema de la investigación? no tiene nada de malo nos decían ser una buena escuela si se quiere de psicología en cuanto a estar centrado en la formación de calidad en psicología la facultad de psicología tiene tradición de desarrollar trabajos prácticos tiene proyectos de extensión puede formar muy buenos profesionales ¿por qué no se concentran en eso? entonces esto simplemente lo pongo como un ejemplo para mostrar que no era un tema que todo el mundo tuviera claro que teníamos que desarrollar la producción de conocimiento y que esa producción fuera significativa de calidad y en ese momento nosotros teníamos la aspiración como institución universitaria de hacer esas cosas que nos distinguen como institución universitaria y no solo como formación terciaria que es la producción de conocimiento y entonces este alineamiento que primó en la Universidad de la República que es generar instrumentos que apunte al desarrollo de la investigación de calidad en toda la universidad fue algo en lo cual nosotros vimos una posibilidad de mejorar la situación en la que estaba este programa consistía en dos fases una fase A que tenía que ver con una especie de diagnóstico de la situación los sectores de la universidad que en general esto apuntaba no a servicios enteros sino a sectores dentro de los servicios universitarios debíamos primero admitir que teníamos ciertos retrasos en la temática de la investigación que había que superar hacer una especie de autodiagnóstico y proponer el asesoramiento externo de expertos que nosotros podemos sugerir a los efectos de generar ideas y un cierto plan de acción que se llevaría a cabo en el caso de que esta fase A fuera exitosa en la fase B en donde se formulaban y se desarrollaban acciones para cambiar esa realidad que se había diagnosticado previamente y en ese contexto este programa ensambla podríamos decir con un proceso de transformación institucional amplia esto tiene que ver con cuestiones que impulsaba el decanato en aquel contexto tiene que ver como decía con la cuestión de la segunda reforma universitaria y también involucró a muchísimos actores en la universidad si bien al principio esto recayó en la UAE así fue la UAE la que junto con el decanato de la época elaboró esta propuesta y llevó adelante la gestión del proyecto y después en la última parte un grupo que constituyó el consejo que integramos con Alejandra y actualmente también con Gonzalo Correa que no está acá porque está en el exterior es cierto que era un programa que como vamos a ver involucró a muchísimos actores y no hubiera obtenido prácticamente ningún resultado si no hubiera habido una participación muy amplia dentro de las diversas acciones que se llevaban ahora veo a Ana ahora por ejemplo por poner un ejemplo la biblioteca fue uno de los actores muy involucrados en todo este proceso de transformación y específicamente en lo que tiene que ver con este programa de calidad no arrancó bien esta historia podríamos decir porque presentamos una propuesta que no fue aprobada por no sé si de pronto por algunas dificultades nuestras en la formulación de la propuesta o en el lenguaje y además porque tenía una cosa que no no estaba prevista era como un plan de demasiado amplio abarcaba toda la facultad abarcaba muchísimas acciones entonces tenía no parecía factible en algunos aspectos como de pronto demasiado ambicioso después de varias reuniones nosotros insistíamos en que realmente el retraso en la investigación no es que estuviera situado en un campo específico dentro de la facultad sino que era un tema que nos atravesaba la institución en general y además entendíamos que la disciplina era una disciplina muy versátil muy amplia muy diversa y que un desarrollo de la disciplina debería implicar un desarrollo bastante general dentro de la facultad de psicología al final logramos cierto convencimiento de la comisión de calidad de la CECIC en aquel contexto y terminan apoyando a la facultad su propuesta de fase A aunque parcialmente porque la propuesta inicialmente preveía recursos de cargos a crear transitorios que estuvieran al frente de este proyecto y esos cargos nunca se crearon nunca hubo no sé si era un grado 3 30 horas o algo así que estaba previsto que podía ser de otra manera porque más o menos eran esos recursos nunca se llevó adelante se hizo siempre con recursos de la facultad lo que tenía que ver con la gestión de esa fase A pero si se nos apoyó con la venida de los profesores expertos del extranjero al cual la facultad agregó uno más si estaba previsto la CECIC financiaba dos la facultad financió un tercer visitante podríamos decir en esta idea de que hubiera como tres visiones bastante heterogéneas de lo que es la psicología y que nos aportaran visiones que de alguna forma tomaran la riqueza de la disciplina en su diversidad también y que tuvieran distintos orígenes así se conformó este grupo con Juan Carlos Godoy de la Universidad Nacional de Córdoba con Luquicinho de la Universidad Autónoma de Barcelona y con Javier Nieto de la Universidad Nacional Autónoma de México me acuerdo cuando estábamos viendo los expertos algunos los conocíamos de bibliografía algunos teníamos un conocimiento parcial otros no los conocíamos directamente pero nos importaba ver que fueran universidades con perfiles muy distintos de las que provenían digamos elegimos que no hubiera ninguna barrera idiomática así que pudieran ser universidades de habla hispana podríamos decir pero pero sí que tuvieran perfiles distintos y bueno y logramos me parece a mí ellos lograron conformar un grupo que trabajó bastante armónicamente a pesar de las diferencias importantes que había entre ellos porque había gente que hacía un trabajo de laboratorio con animales y hasta gente que venía de la psicología crítica de la psicología social crítica y a pesar de eso ellos pudieron trabajar bastante armónicamente en cuanto a la definición de criterios académicos para la facultad y al análisis de la situación académica de la facultad bueno la UAI del momento acá yo veo a Karina Cuñone pero Mario Luzardo compañeros de la UAI de aquel momento trabajamos en lo que fue un informe cero que era como una especie de autodiagnóstico que hicimos mediante el relevamiento de investigadores que contestaron a ese relevamiento que nosotros hicimos fueron 42 investigadores de aquel momento sirvió como un primer material para estos expertos que llevaron adelante después una estadía bastante larga para lo que son estas visitas digamos de evaluación que obviamente explicó a la lectura los complementos y la discusión del informe cero complementos quiero decir porque tratamos de hacer un informe muy completo pero ellos nos pedían más y más datos y más datos y más datos y ahí nos enfrentamos a un problema que de alguna forma todavía tenemos que es la dificultad de la recuperación de la información sistemática en la facultad porque uno en algunas cosas siempre parte de cero en la facultad a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho para tener un sistema de información que se actualice regularmente se hicieron muchas entrevistas con investigadores con autoridades con informantes clave y además con personas que les pedían entrevistas a ellos investigadores que estaban al tanto de la visita de estos expertos y que querían encontrarse con ellos con estudiantes de grado con estudiantes de posgrado con grados 1 con jóvenes investigadores la verdad que fue un montón de reuniones y se llevaron una visión bastante profunda de lo que era la realidad de la facultad con gente que trabajaba en extensión con los varios servicios de la época y bueno piensen que esto es todo antes de la transformación de la estructura de la facultad o sea que teníamos 32 no teníamos 5 institutos teníamos 32 estructuras académicas dentro de la facultad y bueno esto también en ese contexto se hizo un encuentro de los investigadores de la facultad abierto obviamente con los expertos de discusión de debate se elaboró un informe se hizo una primera presentación preliminar al consejo de esto y una presentación abierta del informe y posteriormente ellos lo presentaron por escrito para que fuera un insumo de la facultad y ellos tenían una parte de fortalezas que vivían dentro de la facultad que eran obviamente más breves que las debilidades pero existían y era significativa uno era el posicionamiento social de la facultad la apertura al medio de la facultad ellos consideraban que son una fortaleza muy importante la existencia en ese contexto de la unidad de apoyo a la investigación así que había una expresión organizacional digamos del interés por el desarrollo y el apoyo a la investigación la existencia de varios proyectos de investigación y desarrollo y algunos otros tipos de proyectos pero también la algunos investigadores o grupos que venían repitiendo digamos dentro de la financiación de proyectos concursables la proactividad y orientación política hacia la investigación de calidad es decir había un clima en la facultad que apuntaba bueno éramos conscientes de que existía como universidad la producción de conocimiento y teníamos retraso en eso y queríamos hacer cosas para transformar eso y la búsqueda de alternativas para el desarrollo institucional estábamos en un momento incluso la venida de estos expertos fue una fuente de acuerdos que se concretaron muchas veces en proyectos internacionales con financiaciones extranjeras ya veníamos bastante avanzados con la ESIR en un proyecto que también se financió bueno gestiones ante la CAPES que es esta instancia del gobierno federal brasilero de financiación de proyectos y otras iniciativas ellos veían como que era un elemento que ya estaba presente en la facultad y las debilidades eran resumiendo la estructura académica esta dispersión o atomización de la estructura académica de la facultad la falta de infraestructura o la mala infraestructura la baja dedicación de los docentes el bajo nivel de grado académico es decir sobre todo a nivel de posgrado eran casi todos los docentes de facultad no tenían titulación de posgrado en ese contexto una práctica de publicación endogámica es decir que la mayoría de nuestras publicaciones eran unas gestiones que nosotros hacíamos con psicolibros o con alguna otra editorial y ellos no lo publicaban nosotros conseguíamos la administración y se publicaba y en general se vendía en Tristán Narvaja la opacidad de la carrera docente no estaba de todo claro que tenía que hacer uno para ascender en la carrera docente o eso era muy variable en función de uno u otro equipo y bueno el plan de estudio de grado estaba desactualizado no existían posgrados o los que existían recién comenzaban y había áreas de posgrado en las cuales no existían no existían las especializaciones en las diplomaturas no existía el doctorado ausencia de un perfil de investigador es decir uno no no podía identificar claramente en forma digamos natural quiénes eran dónde estaban y cómo trabajaban los investigadores porque no estaba claro cuál era ese perfil escasa jerarquización de la investigación es decir todavía dentro de la práctica de la facultad la investigación no tenía un lugar jerarquizado era algo como que si se podía se hacía y era un gran logro pero que no estaba jerarquizado entre nuestras prácticas y la dificultad para la incorporación de jóvenes veían como un funcionamiento una dinámica académica dentro de la facultad que hacía difícil que los jóvenes se incorporaran a las actividades en términos generales obviamente había heterogeneidades en términos de la facultad bueno esto fue más o menos el diagnóstico yo le voy a pedir ahora a Alejandra que me releve para que muestre un poco lo que hicimos gracias bueno buenos días buenos días gracias por estar acá es un gusto ver tantas caras y como decía Fernando muchos de ustedes han sido protagonistas directos de esta historia yo creo que los actos de cierre tienen también esta posibilidad de a todos nos ayudan a recuperar memoria probablemente haya otros relatos que no vamos a poder incorporar por el tiempo que tenemos pero si nos permiten hacer un balance de donde partimos cuáles eran los puntos fuertes los puntos débiles que teníamos y también con vistas a que bueno son hitos en un proceso que tiene por supuesto un camino para seguir a partir de ahora con otras estrategias que nos deberemos dar como decía Fernando en el año 2010 se inicia lo que se conoce como fase B del programa de calidad esos 5 años en el cual definimos un plan de acción en base a este diagnóstico que habíamos recibido discutido alimentado con los evaluadores externos en una propuesta que lo hemos resaltado sistemáticamente que es una propuesta para toda la facultad en ese momento la oportunidad que veíamos era trabajar una propuesta transversal y eso por lo tanto implicaba el involucramiento creciente de distintos actores de la facultad era impensable que en aquel momento la unidad de apoyo de investigación que éramos un grupo relativamente pequeño de docentes que teníamos nuestra base puesta allí pudiéramos sostener las distintas acciones que implicaba el plan a 5 años para la transformación de la investigación de la facultad por lo cual hubo muchos actores que participaron muy activamente y eso es parte de lo que explica digamos el proceso de transformación de lo que pudimos hacer en estos años pero básicamente diríamos que hubieron una serie de objetivos estratégicos en los cuales definimos una serie de acciones en el corto medial y largo plazo que se concentran en estos objetivos que tienen que ver con la formación para la investigación ya Fernando hizo una apuesta a punto de cuál era el estado de situación pero bueno básicamente lo que buscamos fue apuntalar el desarrollo de la formación de los grupos humanos y allí hubo una serie es muy difícil hacer un raconte de todas las actividades que hicimos en estos años pero apuntamos a los jóvenes investigadores por un lado apuntamos al desarrollo de la formación étnica para la investigación la facultad no tenía ningún mecanismo en ese contexto creamos el comité étnica de investigación y trajimos investigadores también siempre buscando esa apertura de perfiles recuerdo trajimos a una investigadora de la Universidad de Ohio y también nos contactamos con gente de la UNESCO dos paradigmas distintos desde el informe Belmond y la ética de los principios y la perspectiva de la ética de los derechos humanos para dar la discusión de qué significan los recabos y los cuidados éticos en investigación con seres humanos eso fue parte digamos de la construcción del comité ética en investigación pero también de la formación para la investigación no solamente la cuestión de los abordajes teóricos metodológicos nos importaban sino también la formación ética en investigación eso fue parte de las actividades que desarrollamos y por supuesto el apuntamiento a la condición de posgrados y el trabajar activamente para la formación de las maestrías y el doctorado por otro lado la importancia que significaba una facultad abierta al mundo a moverse y a recibir y esto fue una estrategia muy fuerte que tuvo varias líneas de acción por un lado la posibilidad de que nuestros docentes efectivamente aprovechaban los recursos que la universidad tiene para poder salir salir ir hacia otras universidades cambiar con otros colegas en otros lugares del mundo pero que también eso fue una oportunidad para los estudiantes entonces allí digamos la línea de movilidad de recursos humanos fue una estrategia que incentivamos desde el primer momento y esto implicó luego la visita de muchos profesores que alimentaban los cursos de maestría especialmente cuando también los doctorados pero sobre todo dialogaban con los grupos de investigación o con los equipos de trabajo que había ya en la facultad y también la posibilidad de ir al diálogo salir de la facultad hacia otras instituciones a nivel regional e internacional una de las debilidades mayores que teníamos era la comunicación de la investigación nosotros por un lado teníamos que necesitábamos incrementar nuestras capacidades para producir conocimiento de calidad pero también para comunicar ese conocimiento y abrir otros medios de comunicación que no fueron solamente las formas que hasta ese momento veníamos utilizando y ahí trabajamos básicamente dos ideas que las seguimos trabajando siguen siendo parte de por un lado la necesidad de tener una revista científica en la facultad la facultad no tenía revista científica en ese contexto se entrega la revista que hoy es la revista de la facultad psicología conocimiento de la ciudad que fue creada en ese contexto y esto fue una plataforma no solamente para nuestros investigadores porque la idea no era que publicáramos nuevamente reproducir el mecanismo endogámico de publicar nosotros sino que fue una plataforma que permitiera sí a algunos de nuestros docentes publicarlo también atraer a otros y ahí fue muy interesante porque de hecho hoy la revista ya por supuesto hace ya mucho tiempo tiene su vida propia en su comité editorial y ya va por el número 14 ya está indexada en varias bases es decir ya estamos en un proceso de consolidación de ese proyecto institucional y también en esa estrategia de incentivo a la publicación realizamos algunas actividades hacia de premios a la publicación bueno con incentivos para que para que los grupos de instalación publicada realizamos una formada de retorno en la cual los premios eran equipamiento para la investigación computadoras para los grupos este grabadores software las compras de la plastil del SPSS en fin que la facultad no tenía con licencia propia para poder para poder desarrollar en ese contexto se da la discusión del cambio del plan que se escribió el grado y esa es una oportunidad para inscribir un módulo transversal metodológico en el cual contribuimos a incorporar la formación de metodologías de la investigación que el plan anterior no tenía este y hicimos un trabajo junto con nuestros compañeros en ver cómo incorporar las metodologías en el nuevo plan de estudio que se pone en marcha en el periodo habíamos identificado que era necesario parte del proyecto también implicaba esto que decía Fernando de hacer un de poder ayudar a clarificar el proceso de carrera docente de carrera académica esta fue una iniciativa que también obviamente impulsó el decanato anterior y la adoptó también el consejo en su momento de la necesidad de que supiéramos estuviera clara digamos cuáles eran lo posible estos procesos de carrera docente y también los requerimientos en términos de carrera académica y carrera docente había una necesidad muy importante de mejorar la infraestructura para la investigación desde la estructura de educamiento de las esposas en el cual también teníamos méntices muy importantes y allí hubo contribuciones específicas de parte del programa de su fase B y finalmente la organización estratégica para el desarrollo de la investigación que en aquel momento finalmente tomamos una decisión que fue la decisión de transferir las capacidades de gestión de la investigación de la unidad de apoyo de la investigación que concentraba de alguna manera en ese espacio institucional para el desarrollo de las políticas de investigación y de la gestión para la investigación transferir esas capacidades a los institutos que era la nueva estructura académica que la facultad se daba y que por lo tanto esas capacidades fueran transferidas a los institutos y que desde allí esa fuera la matriz de organización para la investigación esta es una discusión que estaba abierta y de hecho la facultad esto para quienes no son de la facultad porque veo cada compañero que no son de esta facultad está organizada en tres centros de investigación en cinco institutos tres centros de investigación y los institutos están organizados en programas académicos en la definición de estos programas académicos son programas integrales que desarrollan investigación y extensión de enseñanza de grado y por grado esta es una esta forma de organización esta arquitectura digamos para la investigación está en la discusión digamos de alguna manera hoy día pero como ustedes verán y de hecho decimos este material y lo que no queremos repetir lo que dice el material porque alguno hace materiales para que nos podamos consultar con más requerimiento este material es la cuenta de ese proceso de la fase A de la fase B y de la fase C de la cual voy a hablar ahora en la cual ustedes tienen una línea de tiempo que nos parece importante mostrar cuáles eran los avances en materia de las acciones que se tomaron y los indicadores de resultados y mirar como las medidas que desarrollamos y con qué resultados algunos por lo menos de los indicadores hay muchos más pero bueno los materiales tienen sus límites yo diría que la fase B fue como el core issue el punto clave del proceso no fue la implementación del plan aquel plan que habíamos definido para hacer diagnóstico en el 2008-2009 2010-2014 fue esos cinco años en la cual las baterías las que hicimos se trataban y implementaron un conjunto de acciones que permearan la institución y que fueran construyendo si se quiere una cierta cultura de la investigación y ciertos consensos sobre la investigación de la comunidad ese fue el esfuerzo mayor que va a ser un conjunto de acciones y de medidas pero que tenían como propósito bueno colocar sobre figura el cómo asumimos nuestra responsabilidad social de desarrollar conocimiento de calidad y cuáles son las condiciones que necesitamos para desarrollar ese conocimiento de calidad sabiendo que teníamos déficits muy importantes y teníamos también algunas fortalezas que no hay que desconocer en el año 2015 2017 se define la continuidad de la humanidad en la tercera fase que se conoce como fase C y que allí esto es el periodo más reciente 2015 2017 ahí nosotros teníamos un pleno convencimiento de que en la medida que el programa iba a continuar tres años más había que mirar estos puntos que estaban aquí señalados porque nos parecía que eran lo que es decir nosotros a través del programa de fase B y en el conjunto de estas alianzas y articulaciones institucionales estuvimos buscando resolver algunos problemas y por supuesto que surgieron los problemas como suele pasar saludablemente digamos hay algunas cosas que eran viejos problemas y que persistían y como decía Fernando persisten por un lado la definición del sistema de información para la investigación hemos hecho esfuerzos muy importantes desde distintos lugares para tener un sistema de alimentación continua confiable de calidad de datos sobre el desarrollo de la investigación el proceso y los resultados y esto ha sido muy difícil tenemos sistemas de indicadores sobre los que hemos trabajado pero ustedes saben que esa información está disponible pero ustedes saben que hay que acordar institucionalmente tenemos que estar plenamente convencidos que esos son los indicadores que necesitamos para evaluar el proceso de la investigación del desarrollo de la investigación y de los resultados de la investigación y esa es una discusión abierta sobre la que tenemos que seguir trabajando y tenemos que en algún momento llegar a deseablemente sería llegar a un punto de acuerdo para efectivamente poder empezar mirarnos con una serie de criterios bueno en los que estemos básicamente de acuerdo pusimos batería energía en esto en el sistema de información por otro lado nosotros tenemos estos tres centros de investigación que tienen y tenían en 2015 distintos procesos de desarrollo y de fortalezas y de capacidades para el desarrollo de la investigación y particularmente nos preocupaba porque además recibimos un planteo también de parte de las directivas del centro de investigación clínica y del centro de lo que es hoy el centro de investigación en experimentación social creo que es así ¿no? me cambió disculpenme para que el programa de calidad pudiera contribuir en la discusión interna de estos centros ¿no? que eran uno un centro relativamente nuevo como el 6 el centro de experimentación e investigación social ese es el nombre el 6 y un centro que en realidad antes era el sepsoico esto se lo digo para nosotros los compañeros que para que unamos esta información y que luego se transforma en lo que es hoy el 6 es un centro que estaba en la reformulación interna de sus cometidos de su alcance de su foco de sus áreas de priorización y por otro lado el centro de investigación clínica que en realidad el primer centro que tuvo la facultad de investigación es un centro estratégico de desarrollo de investigación clínica en el país no solamente para la psicología en el campo de la salud en el país hay una demanda de necesidad de producción de investigación clínica y la dirección del centro de investigación clínica en diálogo con la vulneración de programa calidad surgió esa necesidad este interés de tener un intercambio para desarrollar estrategias que fortalecieron a estos dos centros un cuarto punto fue la evaluación externa de los programas estábamos en una discusión sobre los programas académicos y nosotros entendimos que parte de nuestro cometido era poder contribuir esa discusión mediante una evaluación externa como decía Fernando como desde el año 2002 la facultad venía teniendo en distintos momentos de su proceso esta es una evaluación externa más una de las primeras que la facultad tenía y nos parecía importante justamente complementar la evaluación interna con una mirada externa sobre el desarrollo de los programas y finalmente una discusión que está abierta a la facultad y que es muy importante que nosotros podamos seguir dando y tiene que ver con cómo se operacionaliza la integralidad qué significa el desarrollo de la integralidad y cómo efectivamente generamos una sinergia un diálogo mucho más refinado más robusto entre la extensión y la investigación esta es una discusión que les diríamos que nuestra contribución como el tema fue la organización de las jornadas de articulación investigación y extensión es el documento que ustedes tienen en mano en el cual participaron compañeros de distintos sectores de la facultad y lo que quiere básicamente es una serie de un diagnóstico institucional de dónde están las fortalezas de debilidades que pueden ser un insumo para el desarrollo de un plan de acción en el futuro los números hay que saber los números importa transparentar nosotros tuvimos como decía Fernando recursos de SESIC y recursos de la propia facultad lo de la facultad no lo podemos cuantificar porque en verdad fueron muchos recursos puestos en distintos niveles es decir para nosotros es imposible que construya ese presupuesto el de SESIC tuvo que ver con aportes en estas tres pases que fueron ejecutados básicamente en esto que ustedes ven aquí en estancia y confrontación de evaluadores externos en creación de cargos para doctorandos y doctores la UAE ingresa a tres doctorandos con 40 horas en ese momento después se suman cinco doctorandos más uno por instituto con 40 horas se suman doctores con cargos financiados inicialmente por fase B que luego son absorbidos por el presupuesto genuino de la facultad bueno la escuela de verano que fue una de las actividades que crea el programa de calidad que hoy también tiene ya no sé por qué edición como en la escuela de verano pero como en la novena ¿no? novena cuando la primera se hace con recursos de las primeras se hace con recursos de programa de calidad y lo mismo con la publicación de algunos números de la revista que se hace con apoyo de recursos de programa bueno la organización de actividades con investigadores talles y con varias cuestiones el equipamiento para la investigación la compra de computadoras para cada instituto para los grupos grabadores en fin ahí hubo una serie de recursos de apoyo a los grupos de investigación la Secretaría Académica que fue un apoyo muy importante porque mientras estuvo la UAE todo el equipo de la UAE era intergestionado hasta este programa pero cuando la UAE se resuelve su disolución el programa se mantiene con la coordinación de Fernando de Karina Boggio el mío que me sirve para la fase B y después se suma Gonzalo Correa y sale Karina Boggio en la fase C allí en la fase C nosotros precisábamos tener una Secretaría Académica que sea un apoyo de gestión y luego una serie de recursos vinculados al diseño de laboración y distribución de materiales del programa que ha sido una preocupación en dejar documentos es decir memoria institucional nos parece importante que las instituciones tengan documentos de lo que producen y que esto forme parte de la sala institucional y por eso el esfuerzo que hemos hecho siempre de disponer nuestros materiales de que estén en la web abiertos a todos están todos los informes que nos evaluan estamos desde el comienzo está el programa su presupuesto financiero está toda la información transparentada para cualquier ciudadano pueda consultar finalmente bueno algo de mirar hacia adelante hacia donde vamos desde nuestra perspectiva humilde perspectiva hacia donde vamos que retos tenemos nosotros estamos convencidos que el programa hizo una contribución importante al desarrollo de la investigación en la facultad que a un entorno donde sobre de la investigación se habla de la investigación se discute sobre el desarrollo de la investigación y debates y eso es también la cosa más importante y tenemos algunos temas abiertos sobre los cuales tenemos que seguir trabajando como institución la nueva arquitectura para la investigación centros grupos y más y la respuesta del pecanato abierta abierta la discusión institucional y es una interrogante cuál va a ser esa forma de organizar la investigación que permita efectivamente su potenciación y su desarrollo entonces hay una cuestión que tiene que ver con esa arquitectura con la necesidad de ajustar aspectos organizativos de gestión y presupuestales para el fomento de la investigación desarrollar investigación implica destinar recursos y hay que tomar decisiones políticas también sobre esto donde uno destina los recursos esa es una discusión los sistemas de información de evaluación de monitoreo de seguimiento del desarrollo de investigación y de sus resultados una discusión que ha estado siempre planteada que tiene que ver cómo definimos una agenda institucional de investigación cuáles son los mecanismos cuáles son las estrategias metodológicas para la corona de la infusión y la investigación por ahí esto ha estado siempre en la discusión pero bueno es necesario por lo menos definir algunas prioridades y finalmente el plan de articulación de la investigación y la extensión que en estas jornadas que hicimos surgen algunas ideas fermentales muy interesantes pero que bueno sobre las que hay que seguir trabajando yo vi acá algunos compañeros que estuvieron en la jornada y saben que hemos dado pasos interesantes en la discusión pero que todavía bueno hay que madurar esas ideas pero están contenidas en el documento que creemos que refleja y eso es muy interesante para seguir así que bueno esto es un poco la puesta a punto queremos compartir ahora con ustedes un video que hicimos con distintos actores de la institución y con el apoyo de la comunidad de la discapacidad y comunicación de la facultad a quien le agradecemos enormemente por su calidad su capacidad y Rosa quiere levantar la mano es emocionante el trabajo como muy bien detecado tiene que tener el micrófono no me parece que antes de los videos que las felicitaciones es importante el trabajo realmente tiene bases muy definidas creo que es realmente un apoyo a la investigación de calidad que nos va a contar creo que hay mucho camino para hacer es todo un desafío ver cómo se continúa y si tiene pensado algo más centralizarlo en un programa o quedar en otro ámbito en los niveles la realidad es en esas instancias donde se produce esa investigación esa es una pregunta y la otra es que estaría muy bueno como circular este power que es un buen resumen no una síntesis porque mire y bueno parte de los aspectos presentados está en el momento que ustedes dejan pero si se puede circular esto dos cuestiones los materiales van a estar en la web en el programa va a estar actualizados todo si les parece lo que hacemos es ver esto después va a estar Cecilia Farnández la proyectora y dividido por el decano de la facultad que en todo caso hay como saber una casa de intercambio sobre todo y que tú debes tener cosas si y otras que puedan surgir bueno yo creo que con lo que tiene para hacer la proyector luego y con el anuncio porque no no fue cualquier significante que se utilizó sino que se habló de almuerzo o sea yo voy a tratar de ser breve obviamente tengo un conteo entonces para ir rápido bueno más allá de la participación en esta genealogía que se ha dispuesto agradecer por la posibilidad de estar aquí he podido leer el pliego que se armó que me parece fantástico que vuelve a mostrarnos muchas sistematizas mucha información pero bueno directamente yo lo primero que quiero decir que antes de comenzar le decía en broma pero muy en serio Alejandra y Fernando bueno ¿qué van a hacer ahora? porque yo de lo lo primero que quiero señalar que que bueno es muy bueno que terminen proyectos que terminen procesos que terminen estrategias que terminen iniciativas entre otras cosas primero para darnos la posibilidad cuando tenemos evaluaciones positivas de celebrarlo una y otra vez pero además porque objetivamente para las organizaciones por ejemplo para la Universidad de la República para la Facultad de Psicología entre otras cosas eso posibilita movilidades circulaciones posibilita que liberar fuerzas productivas no estoy pensando solamente en la coordinación sino en toda la gente que ha trabajado de una u otra manera que ha asumido roles que ha sido embestida de roles que ha sido ubicada en determinados lugares que se le ha confiado y que el colectivo puede volver a contar a partir de sus iniciativas y de otras iniciativas del colectivo en otros aspectos y me parece que ese es un elemento importante uno podría decir ¿quién hubiera dicho en el 2008 que nos íbamos a encontrar hoy en estas condiciones? bueno a ver sin falsa modestia éramos muchos los que en el 2008 no nos imaginábamos estos detalles pero teníamos la perspectiva que había que hacer cosas importantes y cosas importantes iba a implicar cambiarnos la vida cotidiana y eso fue logrado yo creo que para tratar de objetivar yo creo que el decanato de aquella época y el consejo yo puedo hablar particularmente quiero hablar de ese periodo en el que me tocó desempeñar determinadas responsabilidades me parece que fueron muy sostuvieron mucho algo que era difícil que era primero asumir debilidades no fue sencillo asumir debilidades porque en el en el diálogo yo recuerdo la presentación de ese informe público de de Lupicinio de Javier y de Juan Carlos Godoy que comenzaba con una primera diapo con fortaleza de la facultad entonces nos acomodamos y luego nos acomodamos a recibir no sé las 20 diapositivas de debilidades algunas de ellas terribles y yo creo que en ese contexto que hoy Fernando y Alejandra repasaban de un clima social de un clima político de un clima institucional de un clima del rectorado de la época creo que también aquel de ganato y aquel consejo promovieron mucho el confiar había lineamientos nadie estaba ahí dispuesto a que no se escuchara cuál era su opinión pero dado los lineamientos se renunció totalmente a pretender controlar todo y estar en todas partes y eso implicaba conformar equipos de trabajo gente y que eso iba a tomar formas particulares y allí entonces me parece que ha habido una deriva en que determinadas responsabilidades individuales y colectivas sobre todo conformaron una forma particular estoy pensando en la comisión de cobrado en las direcciones de las maestrías en el grupo de doctores y doctoras en la UAI luego en el programa de fomento de la calidad que eran ámbitos en donde hay que decirlo claramente yo voy a volver sobre eso al final es decir conversar en un clima de coincidencia respecto a cómo transformar la facultad por ejemplo con Alejandra López y Fernando Berriel es fantástico otra cosa es cuando uno no coincide en el organismo y eso me parece que fue muy bueno eso fue muy bueno porque generó una posibilidad multiplicadora el otro aspecto que tiene que ver con el rectorado de la época tiene que ver con la CECIC porque como recordaban hoy Fernando y Alejandra la primera formulación de nuestra propuesta no fue probada y en el clima ese de asumir nuestras debilidades nosotros fuimos parte de un colectivo que defendió la propuesta pero que objetivamente lo digo en primera persona por lo que me tocó jugar asumió plenamente la debilidad de las condiciones de donde partíamos no de solamente porque ustedes no nos entienden no ven todas las fortalezas que tenemos o cosas por el estilo objetivamente esto estoy entrando en una zona que puede generar generar no continuar los datos estábamos en el orden plenamente yo quiero mencionar tres o cuatro elementos que algunos tienen que ver con el programa de calidad pero que estuvieron en esa época en juego que fueron perspectivas estratégicas que me parece que se desarrollaron uno fue ya mencionado por Fernando y Alejandra que tiene que ver con esa cómo seleccionamos a los evaluadores externos a estos expertos y es esa dimensión geopolítica yo también junto con lo que decía Fernando hay que decir que nosotros teníamos y tenemos y tenemos más que nada para esta generación y no para las generaciones más jóvenes una seria dificultad en el manejo del inglés eso nos traía una serie de comunicaciones pero no queríamos lo digo claramente no queríamos que nuestros evaluadores o expertos externos a consultar fueran del marco sur esa era una definición de partida si no esto va a ser una charla con amigos y vamos a tener poca cuestión incisiva tampoco éramos ingenuos pero teníamos ya esa limitante de acceder a otros ámbitos y queríamos gente que igualmente nosotros no yo en lo personal pero creo que nadie en la facultad aún con la lectura que teníamos de algunos trabajos de Luquicino y Inigues ninguno teníamos creo la no imaginábamos plenamente que Luquicino Javier y Juan Carlos pudieran aportarnos tanto en ser incisivos porque fueron fueron muy amorosos fueron muy amables se han se han construido relaciones hasta de afecto pero fueron muy duros pudieron mantener esa cuestión después el aspecto de la yo creo que sigue sorprendiendo pero me parece que hay un elemento que quizá era ingenuo de partida pero que se ha ido confirmando que es la solidaridad académica hay un contexto ayer en el grupo de doctores se planteaba el tema de todos los evaluadores externos que se les ha pedido colaboración la gente la gente ha respondido yo sigo pensando que hay también sin ingenuidad hay una solidaridad académica a nivel internacional que tiene que ver con las condiciones de esos equipos de esos investigadores investigadoras pero me parece que eso fue un elemento importante y algo que ya lo mencionaba que me parece que que es sostener colaborativamente las diferencias y eso porque en las organizaciones hay distintos momentos y no existen los momentos o eso para las organizaciones generalmente es un problema de empantanamiento por empate crónico en las organizaciones hay mayorías hay mayorías de perspectivas de proyectos de colectivos y entonces hay minorías sostener colaborativamente las diferencias sobre todo que que las mayorías circunstanciales asuman que que si su lógica es la dominación o el aplastamiento es de lo peor que le puede pasar a la organización asumir el tema de promover un diálogo que generara el poder avanzar con resoluciones y no quedarnos en diagnóstico permanente porque hubo un diagnóstico de partida pero después había que pasar el instrumental entre otras cosas porque la CSIC iba a seguirnos muy de cerca en qué hacen con cada peso hubo algunos otros elementos que la perspectiva del desarrollo de los pobrados por ejemplo parecería que visto desde cualquier diagnóstico nosotros no estábamos en el 2009 en condiciones de tener un doctorado sin embargo en ese momento institucionalmente definimos vamos a meternos en el diseño de una propuesta de doctorado eso tenía dos propósitos uno juntemos doctoras y doctores pocos pocas inicialmente hagamos el ejercicio de meternos en esa tecné pero además no desarrollemos una perspectiva de formación en la facultad que plantee procesos paulatinos y largos primero la licenciatura después las especializaciones después la maestría después el doctorado es decir a 20 años lo mismo pasó con el tema del plan de estudio yo al menos ya lo he dicho pero también esto es una oportunidad para mí para explicitar reiterar algunas solicitaciones el cambio del plan de estudio el plan de estudio de 2013 tal como se aprobó para el 2013 seguramente nadie estaba totalmente de acuerdo con ese plan era una transacción con todos los planes de estudio para mi perspectiva había un elemento fundamental que era que el plan de estudio no se cambiaba solamente por esas bondades que decía Alejandro y Fernando relacionados a los contenidos de la formación para los estudiantes sino para mí era muy importante se cambiamos para los docentes esto es cambiarle los contenidos de enseñanza a los docentes porque si los docentes seguíamos enseñando lo mismo con todos los videos que nos traía de que los docentes teníamos que ponernos a estudiar no para los poblados solamente teníamos que ponernos a estudiar para el próximo curso del quinto semestre pero si no generábamos ese movimiento me parece que estábamos muy dificultados yo decía que había un clima de confianza y de delegación y entonces yo creo que el primer elemento a señalar de mi parte es el reconocimiento que en ese trabajo colectivo existieron responsabilidades individuales o mitos y las compañeras y compañeros que trabajaron en el programa de calidad en estos 10 años en ese contexto de acuerdos y de desacuerdos de divergencias y de convergencias fueron estrictamente quienes llevaron adelante yo puedo decir agradezco particularmente el poder estar aquí pero yo quiero sí agradecer y reconocer especialmente a la gente que trabajó en el programa de calidad en estos 10 años porque realmente trabajaron con estos niveles de tensión y de directrices y le dieron su impronta yo creo que entre otras cosas las transformaciones de facultad en los últimos años y con muchos aspectos se pueden continuar hasta hoy con estos 10 años del programa produjeron algo que era impensado hace unos años no digo produjeron y resolvieron pero que es que el desempeño profesional vinculado a la psicología podía incluir ser investigadora o investigadora algo que para mi generación cuando nos graduamos no existía yo puedo ser psicoterapeuta puedo ser psicólogo de trabajo psicólogo laboral puedo trabajar en la educación pero no podía ser investigadora o investigadora no existía la posibilidad hay algo que si uno repasa el pliego y las presentaciones y los nombres que se han mencionado que ha caracterizado y que en algunos momentos también se señaló como una dificultad adicional pero que yo quiero también señalar particularmente que es que este programa no fue algo que unos sujetos le aplicaron a otros si uno mira y repasa el currículum de la gente empezando desde la coordinación a toda la gente que ha participado y a la mayoría de los docentes de la facultad en estos últimos 10 años todos montamos en el proceso de formación algunos empezamos siendo solo licenciados o solo magistrados la mayoría de los docentes han transitado procesos de formación de posgrado incluso desempeñando estas responsabilidades como en el programa de maridad yo por último desde ya que no hemos llegado a nuestro lado pero me parece que está bueno mirar el vaso en el lleno en ese momento de celebración cada proyecto organizacional es distinto y en la universidad de la república y en nuestra universidad eso implica la relación entre investigación enseñanza y atención y cada momento y cada construcción de propuestas colectivas produce distintas relaciones entre investigación atención y enseñanza este periodo partió de la base de que insisto en esta imagen estas tres funciones no eran no eran un 33,33 con 33% distribuidos igualmente en el trabajo universitario básicamente lo que nosotros hacíamos y hacemos mayoritariamente es enseñanza habría que ver cómo podríamos ponderar la relación entre extensión e investigación pero claramente cuando empezó el programa de calidad lo que nosotros hacíamos hacían otros no yo testimonialmente o mínimamente que era investigación teníamos un despliegue de actividades de extensión para mi gusto sigue siendo un tema la calidad de la educación yo creo que esta articulación entre investigación extensión y enseñanza y solamente para plantear un titular de mi opinión a futuro tiene que ligarse mucho más con el desarrollo de riqueza tangible e intangible en la sociedad uruguaya porque con todas las dificultades que tienen las peripecias personales los debates entre universitarios son plenamente entre incluidos y lo que referimos generalmente a muchos sectores de la población que no participan de los debates universitarios es que necesitamos una producción de riqueza mané riqueza productiva para incidir en la redistribución de riqueza en la sociedad no solamente tangible obviamente sino de ideas de valores de concepciones de formas de organizar la vida que requiere otra relación entre investigación y enseñanza ahora sigo pensando que esta relación tiene una zona no solamente en la facultad de psicología en la realidad nacional en el que necesitamos jerarquizar aún más la producción de investigación entonces en esta en esta política de confianza que hemos podido construir durante tanto tiempo entre muchas y muchos yo quiero terminar insistiendo en el reconocimiento a todas las compañeras y compañeros que llevaron adelante este programa durante diez años y que vamos a poder colectivamente pedirles que inventen otras cosas muchas gracias bueno yo también buenos días a ver si no suena me quedo acá si no paro con ti solís que ahí se dejó de sonar el micrófono yo también agradezco mucho en estar acá creo que de todos los presentes soy probablemente la que tiene menos mérito en todo lo que han dicho porque yo me incorporé al directorado en el año 2015 por lo tanto casi que todo ya estaba decidido digamos incluso el extender durante dos años más el programa para mi facultad comparto muchas de las cosas que decía Luis no no él decía como protagonista pero sí en el espíritu o sea me parece que está muy bien a ver si me puedo ordenar para decirles algunas cosas que bueno que había pensado decirles y otras que me fueron surgiendo con lo que les escuché presentar y ahora mientras escuchaba eso capaz que un primer comentario acerca del programa que recoge algunas de las cosas que decía Luis es que me parece que es pertinente plantearlo acá además del contexto del país y del nuevo rectorado y del incremento de la universidad que sin duda fue importante hubo una cosa fundamental en el inicio del programa de calidad por parte de la CICIC por supuesto que el tener los recursos hizo posible que eso se pudiera implementar pero la cosa pasó también con un cuestionamiento muy claro del decano de una facultad que no fue la de psicología con respecto a la asignación de recursos que se hacía de la CICIC para los fondos de apoyo a la investigación eso es decir revieron que la distribución de recursos en el CICIC se hace en base a convocatorias abiertas que todas son como usadas entonces si un objetivo del presupuesto que la universidad destina al apoyo de las actividades de investigación que se hacen en la institución que es lo que hace la CICIC es que si todo el presupuesto se distribuye en base a la demanda de calidad o sea la demanda digamos o sea en base a convocatorias concursables donde lo que marca la asignación de recursos es la calidad más allá de que siempre se trata de conocer perdón contribuir a beneficiar a la mayor cantidad de áreas y disciplinas y grupos de investigación y lo demás si se exige siempre un nivel mínimo de calidad nos decía el decano de esa facultad nosotros nunca vamos a llegar porque somos demasiado débil entonces hace falta que la institución instrumente un programa diferente no que deje de hacer lo que está haciendo sino que instrumente un programa diferente para justamente apoyar a los servicios o a los sectores de los servicios que tienen un menor desarrollo porque a la universidad le importa que haya investigación de calidad en todos los servicios y en todas las áreas de todos los servicios porque eso es lo que consideramos que es un soporte esencial a las otras funciones sin hablar de que una es más importante que la otra o sea para tener una enseñanza de calidad y para poder hacer extensión de calidad con la recomendación de recíproca de todas las funciones nosotros pensamos también tener una investigación fuerte entonces eso fue muy determinante es decir caramba tenemos que hacer un programa diferente y ese programa diferente parte de lo que decía Luis o sea de reconocerla de dignidad hay uno de los integrantes de la subcomisión del programa que dice siempre en todos los programas de CECIC uno tiene cuando se presenta que convencer a los demás de que va a poder hacer esto tan fantástico que es este proyecto o esta actividad para la que está pidiendo apoyo en realidad tiene que decir que realmente necesita que lo ayuden a poder tener un desarrollo entonces eso me parece que también hay que decirlo digamos además de todas las otras cosas en la CECIC hubo un planteo de un actor institucional que dijo nosotros precisamos que ustedes también hagan las cosas de otra manera y bueno y eso estuvo bárbaro porque de alguna manera se alineó y estuvo bárbaro en la conjuntura histórica con el proceso que ustedes estaban viviendo también en la interna que es el otro elemento fundamental o sea el programa de calidad no puede hacer magia o sea es necesario que haya un compromiso del servicio de la institución que solicita el apoyo para que la cosa funcione o sea eso es así no hay no hay apoyo que se pueda dar en que si los digamos los beneficiarios o los destinatarios en ese apoyo no están dispuestos a asumir el compromiso que implica ese proceso de fortalecimiento con todas las dificultades que eso tiene y las dificultades también a la interna y los costos que eso tiene acá ustedes saben seguro mucho más de lo que es una movida de este tipo de cualquier organización o sea eso realmente es un proceso que tiene costos que es ojalá siempre los beneficios sean más importantes y justifiquen los costos pero eso está claro que tiene costos o sea que eso me parece que es una cosa importante y la otra cosa que también me parece importante decirles es que este programa ahora que ya tiene unos años es decir que es un programa que valoramos muchísimo yo personalmente creo que está muy bien conseguido el programa de calidad por supuesto que nosotros desde ese sí también hemos aprendido en la marcha digamos y creo que de ahí hay dos de las principales responsables desde la institución de llevar adelante el programa o sea los programas que estamos iniciando ahora no son iguales que los que iniciamos al principio estamos digamos recogiendo también nosotros la experiencia que tuvimos hasta hemos involucrado personalmente algunos de los que lo llevaron bien en la comisión que están supervisando los programas que están ocurriendo ahora pero digamos como un aprendizaje también de parte nuestro y eso me parece que también está bueno decirlo bueno después eso es como una primera cosa después otra cosa que también me parece que me gusta recoger de lo que decía Luis y de todo o sea que son esas cosas que él señaló de bueno lo de asumir las debilidades lo de tener confianza y de negar mínimamente o sea también la SIC hace confianza en que a este plan estratégico el servicio lo va a poder llevar a cabo y el otro asunto es el asunto del clima institucional y de que el cuidado del clima que hay a la interna de la institución y de las personas involucradas es una cosa muy importante y capaz que eso creo que es lo que yo les diría de repente que rescaten y que cuiden para el futuro porque está claro que o sea la marcha del programa seguro que si bien tuvo un impacto muy importante en toda la institución que ustedes miren con esos números globales que ponen seguro que a la interna de la facultad el desarrollo igual sigue siendo desigual entonces me parece que está bueno que piensen a la interna de la misma manera es decir de apoyarse en los más fuertes o sea todas esas cosas que él decía del ser amable sin ser incisivo de la solidaridad académica de evitar el empantanamiento por empate crónico o sea pero digamos de que los o sea también es importante que ahora las áreas de menos desarrollo se reconozcan que tienen medio desarrollo acepten el apoyo de los demás o sea todo eso vivido a la interna me parece que también está bueno como un aprendizaje de ustedes de que bueno de que o sea como vos decías no llegamos a ningún lado pero avanzaron un montón y está bien ver el vaso medio lleno y bueno y ahora vamos a tratar de ir corrigiéndonos a la interna para tratar de que como decíamos de la misma manera que nosotros queremos que en toda la universidad haya buena investigación en todos los servicios y en todas las áreas también los servicios habiendo a la interna de los servicios está claro que para que haya un desarrollo armónico de la institución se precisa emparejar para arriba a todos y hacer eso de manera bueno lo más armónica posible eso me parece que se me ocurría decírselos porque creo que la combinación de todas esas cosas es importante bueno después si hay algo que no se entiende de repente lo revisamos después capaz que hay algunas cositas que también me gustaría comentar y que comparto también un poco con lo que decía qué medio se las expose ahora bien la presentación que ustedes hicieron mucho también lo veo en el repartido que tiene el rubro lo de la articulación investigación extensión y ahí me parece que es importante olvidarse de la enseñanza o sea la investigación tiene que estar también muy ligada a la enseñanza que se hace en la facultad o sea por supuesto que para ustedes la actividad de extensión y el vínculo de la facultad con el medio es una cosa absolutamente evidente por lo que es la naturaleza de la disciplina de ustedes pero me parece que también hay una un valor muy importante del hecho de que la facultad tenga una buena producción de conocimiento que se refleja en primer lugar en los recursos humanos que forman en el grado y eso es una cosa que tiene que estar siempre presente o sea nosotros capaz que desde la CECIC y de repente incluso desde la condición de educación total tratamos de insistir mucho en eso o sea que nuestros mejores docentes e investigadores tienen que sin duda hacer enseñanza de grado son los que tienen que estar en los cursos más difíciles que son los masivos de los primeros años de facultad porque es ahí donde realmente marcamos a los guinanes porque capaz que también durante un tiempo algo que nos preocupa es que muchas veces sobre todo en los servicios donde hay poco desarrollo de la investigación a veces es como que bueno los investigadores están ocupados en otras cosas que no son la enseñanza de grado por ejemplo en la formación de cobrado y en cosas particulares que hace la capital pero nosotros no nos podemos olvidar de la formación y de las formaciones de grado y eso creo que es una cosa muy importante por eso estoy segura que esto puede resultar de perorullo pero lo digo por dudas o sea me parece que la articulación de la investigación con la enseñanza es algo que tiene que ser central y que casi que es lo que nosotros no podemos delegar en nadie porque nuestra función como universidad de la república es sobre todo formar los recursos humanos de más alto nivel que tiene el país eso sí si hay algo que no podemos dejar de hacer es eso y lo tenemos que hacer con la mejor calidad posible y por eso es muy importante que tengamos un cuerpo docente extremadamente o sea lo mejor capacitado posible con la mejor formación posible o sea la articulación enseñanza e investigación con el apoyo todo el apoyo que quieran de la extensión pero es una cosa que sin duda tiene que estar muy muy presente después otra cosa que quería comentar también que apareció ahora en el video y que también apareció en una conversación que tuve por casualidad hace un par de semanas con la actual comisión de investigación de la facultad y que es el asunto de las líneas estratégicas y que eso o sea como que eso me preocupa un poco y esto lo digo con toda humildad y como una opinión personal esto no es una opinión institucional pero atado a esto que les decía antes o sea yo creo que desde o sea desde la Universidad de la República me parece que nuestro énfasis en el desarrollo de la investigación tiene que ser justamente para tener una institución de la mejor calidad posible absolutamente en todas las áreas entonces por lo menos desde la SACIC nosotros no nos planteamos jamás de la alquimia estratégica porque la profesión desde la SACIC estoy diciendo lo que habla con usted de psicología no sé será cuestión de inglés porque a nosotros nos importa que la investigación sea fuerte en todos lados y nosotros necesitamos gente que haga investigación muy buena en las ciencias básicas en las clínicas en las disciplinas más sociales y porque solamente la salud de toda la institución precisa fortaleza en todas las áreas y esa es la forma cuando vamos a tener mejor vínculo además entre todas las áreas porque es muy difícil si tenemos un área más débil que articule y se potencia bien con otra área que es muy fuerte entonces para tener realmente un desarrollo armonioso de todas precisamos que todas sean muy fuertes y nosotros precisamos que la formación que damos a los estudiantes sea de la mejor calidad en todas las disciplinas por eso o sea yo así puedo aceptar por supuesto que si institucionalmente se reconoce que hay un área que es más débil bueno como una decisión institucional de fortalecerla se designe a esa como un área prioritaria para un desarrollo durante un tiempo o sea digamos en esta misma lógica en la que les estoy hablando pero me parece que nosotros como Universidad de la República no nos tenemos que confundir ahí con lo que puede hacer la ANI por ejemplo o sea el gobierno nacional si puede definir nosotros tenemos estas líneas estratégicas de desarrollo que podemos discutir cuáles son las líneas pero una cosa es lo que pueda hacer la ANI en eso y otra cosa es lo que podamos usar nosotros como Universidad de la República les vuelvo a decir lo digo con toda humildad es una compañía personal pero me parece que quería compartir con ustedes porque porque me doy cuenta que es algo que está en la discusión de la institución porque ya les digo me lo plantearon sus compañeros de la Comisión de Investigación y lo veo planteado en el tema y bueno lo de la integralidad que era otra cosa que había anotado ahí ya se lo dije lo de lo de lo de no olvidarse de la enseñanza después otro comentario que también es otra cosa que para nosotros es decir una preocupación y es el asunto de los famosos sindicadores o sea y de todas las métricas y del río de métricas que hay en este momento en el mundo no solamente o sea por supuesto es muy importante poder medir para poder hacer diagnósticos eso sin duda o sea eso de ninguna manera lo conocemos y hay algunas cosas que son indicadores yo que sé claro nosotros por ejemplo no sé hay o sea probablemente no hay ninguna política como política aislada de la universidad que tenga un impacto más directo en la actividad de investigación que el régimen de dedicación total nosotros tenemos una correlación casi perfecta entre el número de investigadores de docentes en dedicación total que hay en los servicios y el desarrollo de la investigación en esos servicios que se propaga de todas las maneras a su vez en la interna de los servicios las áreas donde hay más docentes con DT son las áreas más fuertes eso no tiene ningún misterio es porque la actividad de investigación precisa dedicación y bueno un poco como dice Luis nosotros no podemos dejar de dar clase entonces cuando tenemos baja dedicación de los docentes los docentes casi que vienen a dar clase y se van a trabajar en otro lado entonces no quiere decir que esos docentes que vienen a dar clase y se van a trabajar en otro lado en algunos servicios que tienen donde la actividad profesional también alimenta continuamente lo que se hace en el servicio no sea importante tenernos pero esos docentes con una dedicación tan parcial es muy difícil que puedan ellos solos promover un desarrollo de la investigación importante en ese servicio en cambio cuando ellos se suman a un núcleo de docentes que tienen alta dedicación es como que el vínculo es mucho más virtuoso bueno y eso nos pasa entonces está los indicadores existen son importantes pero no podemos volvernos esclavos de los indicadores porque hay que ver bien que es lo que queremos pedir y nosotros por ejemplo hay cosas que nos preocupan mucho que nos preocupan mucho en los sistemas de evaluación y que pensamos que nosotros tenemos que darnos una discusión a la mitad de la universidad que sin duda es una discusión que va a tener impacto pensamos en el resto de los ámbitos donde se hace evaluación de la investigación a nivel nacional simplemente por la preponderancia que tiene la universidad de la república como institución productora de conocimientos en el país y está claro que los indicadores no pueden ser solamente números donde nosotros lo único que hagamos sea contar porque si nosotros solamente medimos número de publicaciones o sea si descuidando o sea no midiendo de alguna manera la calidad de las cosas que producimos no estamos equivocándonos o sea porque de repente también es un indicador de desarrollo el hecho de que en un servicio se encaren líneas nuevas se enfrenten problemas difíciles se tenga desarrollo de líneas conjuntas entre distintos servicios aunque todo eso implique un periodo de latencia en el cual no hay productos concretos que se puedan medir como número de artículos número de tesis pero son todas cosas que para el desarrollo virtuoso de la institución también son importantes o sea que creo que los indicadores son muy importantes pero tenemos que ver primero de todo tenemos que ver qué queremos medir y después tenemos que ver cómo lo vamos a medir diría yo o sea por supuesto que hay algunas cosas que son universales y no vamos a poner a inventar la polvo pero no tenemos que encandidarnos solamente con los nubitos eso es lo que yo digo porque eso de última a veces es hasta lo más fácil porque es lo que tiene menos riesgo o sea siempre 10 es más que 2 pero el asunto es que hay adentro de esos 10 y que puede haber adentro de esos 2 entonces no sé me parece que además del número tenemos que ver lo que el número tiene adentro y eso creo que no lo no lo tenemos que olvidar nunca bueno capaz que bueno el último comentario es algo que comentó Alejandra que me parece que es muy importante y que es una preocupación importante de las CICLES de hace muchos años que yo de alguna manera heredé y que creo que es una preocupación institucional que no sé cómo vamos a poder solucionar que es la necesidad para el país de desarrollar la necesidad de la salud ese es un enorme problema que tenemos no solo en las facultades de psicología para empezar con la facultad de medicina nosotros la Universidad de la República tiene un hospital universitario que es se lleva el 25% de los recursos del presupuesto que tiene 600 clases docentes y bueno para volver a ese indicador en que hablamos recién creo que hay 10 docentes y la mayor parte que trabajan en una interfase entre lo básico y lo clínico digamos no necesariamente no directamente en clínico entonces ahí tenemos que tenemos que encontrar la manera de poder desarrollar realmente la investigación clínica en el país precisamente por lo que tú lo decías Alejandra porque o sea si la Universidad de la República tiene poco desarrollo de la investigación clínica quiere decir que el Uruguay también lo tiene o sea eso es algo que el país necesita y que sin duda nosotros como institución tenemos la responsabilidad de la República o sea ese es otro capítulo pero me parece que no podía no mencionarlo porque está es algo que está claro que es un problema importante que tenemos bueno creo que paro por ahí y ahora me parece lo más importante es escucharnos a ustedes y bueno seguir reflexionando juntos muchas gracias ¿cómo que se manda acá? nos vamos a la película teníamos previsto terminar a las 12 pero nos parecía que si alguien quería hacer algún comentario bueno ya Rosa había hecho un planteo no pero Rosa ya enganchalo con el anterior y ya bueno esto en realidad estoy muy gratamente sorprendida de las palabras de Cecilia bueno estamos siempre interrogándonos y pensando y en los indicadores en los tratadores bueno acabo de asumir la DT estoy en la Comisión DT de la Facultad y bueno y es una preocupación muy grande por lo menos personal a lo mejor por mí este esto de potenciar los indicadores o sea no quedarnos solamente con los indicadores mundiales de las revistas revistas de alto impacto internacionales y bien e indexadas sino justamente la calidad de lo que pienso y en esto que recién quedó planteada de importantes desarrollos de investigación en clínica que se debe ahí estamos como en un problema grande porque hay otros indicadores en clínica también que por supuesto que no tiene que publicar el conocimiento pero también hay otros indicadores que son el impacto social en la población todo lo que se hace en clínica y que quizás no siempre se entre en esos parámetros y no es tan fácil de toda una historia de la clínica en Uruguay entrar en esos indicadores que son mundiales y todo sin estar riesgo de bueno quizás también bajar la calidad y asumir específicamente este aspecto que hay que asumirlo porque no uno no puede entrar en la regla del juego pero también cómo hacer para recuperarlo me parece que más allá del trabajo concreto de programas que ya le dije por excelente estamos acá en algo que creo que hay que trabajar muchísimo todavía antes de visitarnos la facultad y también la sensibilización a nivel central que se explica en relación a este tema que me parece absolutamente fundamental si yo creo que también la verdad que me resonaron muy también las palabras en relación al tema de las líneas estratégicas porque me parece que hay que llamar algo bien interesante y es que bueno que la universidad digamos no se olvide digamos de que su función tiene que ver con generar conocimiento en las más diversas líneas ¿verdad? y nosotros como psicólogos desde nuestra disciplina en las más diversas líneas tenemos que generar conocimiento de calidad entonces si bien el asunto obviamente no es desconocerlo que podrían ser ciertos digamos acuerdos ¿no? a nivel más general a qué es estratégico me pareció bien interesante vos dijiste que bueno las nuevas las marcan los gobiernos la marca la ANI pero que la universidad digamos también marque ¿no? cierta posibilidad de decir bueno también puede investigar en esto y en esto aunque no necesariamente en este momento tengamos un consenso político de que eso es lo estratégico ¿no? entonces ahí me parece que hay algo de la independencia diríamos ¿no? de la autonomía de la universidad que no se debe perder y me parece naturalmente muy gratuito muy brevemente yo soy de la facultad de la enfermería quería agradecerles por la invitación disculpar a la decana que quería también estar aquí donde está en el exterior y si recalcar también la importancia para servicios como nuestros mediciantes en el pase B y que la han citado hasta ahora en el pase A y en el pase B casi como un camino similar al que recorrió la facultad de psicología con las dificultades de poder asumir la responsabilidad y las consecuencias que tiene meterse en esta cosa la importancia que tiene de poder compartir esa experiencia y beneficiar de la experiencia de otros servicios que se ha podido capitalizar y compartir de esta manera nosotros además beneficiamos de un apoyo formal digamos de la facultad de psicología de una especie de guía instructor importante para nosotros porque nos permite ir viendo un poco lo que es una visión que es difícil de visualizar cuando se lanza en estos procesos entonces bueno es muy importante esta coherencia que encontramos como servicio en la institución universitaria los apoyos que se sirven son también fundamentales evidentemente ese diálogo que sin concesiones es impensable para avanzar cuando estamos en estas situaciones de mejora es también impensable y no es fácil elaborarlo y procesarlo en los servicios por eso estas instancias de intercambio son fundamentales nos permiten tener un horizonte trazado digamos que nos da tranquilidad y seguridad en cuanto a a lo que se viene en los desafíos y lo último es que también queda claro creo que son procesos que nunca terminan en realidad son ciclos que tenemos que aprender a transitar y son ciclos de renovación institucional con sus personas y en un marco institucional que tiene también su condicionante estamos en la Universidad de la República no hay pocas cosas no hay mañan hay allí determinantes que a veces son también complejos de asumir desde la perspectiva de un servicio y más aún de una posición digamos de debilidad cuando se trata justamente del programa pero en fin que con esas reflexiones y un armado agradecimiento por todo lo que nos permite ganar en experiencia y en buenas experiencias hola sí buenos días mi nombre me dice yo soy de la unidad académica de CECI con María y bueno hemos tenido el gusto de seguir al menos parcialmente en los últimos años la experiencia de psicología quería hacer dos comentarios muy chiquitos complementando un poco lo que decía CECI en una de las intervenciones posteriores o sea porque es algo que también me resonó de las intervenciones y es importante seguir trabajando lo primero es en relación a las líneas estratégicas lo que comentaba Cecilia yo creo que hay una diferencia entre líneas estratégicas y áreas de concentración que institucionalmente se entienda que en un momento determinado deban ser apuntaladas especialmente no definir las estratégicas que es lo que decía Cecilia que no a ver es diferente a decir bueno nosotros tenemos que garantizar o la institución tiene que garantizar un desarrollo basal de la investigación en todo el servicio de calidad y con oportunidades para todos pero a su vez como los recursos son finitos y los esfuerzos son finitos también es válido me parece que sin que esas sean áreas estratégicas poder articular y planificar por eso me parece que la experiencia de calidad fue importante el aprendizaje de la facultad es planificar acciones para en determinados momentos apuntalar acciones en tales o cuales tales eso es distinto de áreas estratégicas eso es algo válido eso es algo que es mucho más productivo desde el punto de vista de los resultados y del tiempo en que sostienen los resultados y que está bien que la facultad haga es decir lo que quiero decir es decir que no es conveniente o que hace ruido de repente tener áreas estratégicas no quiere decir que no sea conveniente sí consensuar discutir e institucionalmente definir planes de acción con énfasis específicos en determinadas áreas en determinados parcos temporales eso es lo que es importante aportar y lo segundo bueno de la intervención de Alejandra ella hablaba de los indicadores de resultados y de procesos a nosotros en calidad nos ha preocupado mucho tratar justamente de medir que es algo bastante complicado compartimos la preocupación que planteaba Cecilia en relación a únicamente seguirnos por indicadores de productos además sin considerar la parte cualitativa de esos productos pero la verdad sea dicha es que la mirada en relación a los procesos siempre ha podido ser y ha podido ser porque hemos tenido 8 fases B en un momento simultáneo y ahora 9 simultáneas cualitativa y no hemos podido construir indicadores de verdad porque también es importante poder mirar los recorridos entonces esta experiencia y esta discusión que está llevando adelante la facultad de psicología en relación a los procesos es algo que bueno en esto que decía Cecilia del aprendizaje permanente de Cecilia en relación a los instrumentos y la implementación de los instrumentos en las distintas facultades para nosotros es sumamente valioso y que seguramente nos va a interesar conversar con ustedes y a ver qué están pensando en relación a esa construcción de indicadores del proceso que para nosotros es algo sumamente importante creo que la precisión de Melissa está bien pero por supuesto que yo de ninguna manera quiero decir que no es importante publicar y publicar bien y en las mejores revistas eso es otra cosa que había pensado decir al contrario eso lo que no lo que no o sea lo que a mí me preocupa es que solamente se cuente porque capaz que en el área de ustedes no pasa tanto pero en algunas áreas que supuestamente funcionan bien para para todos digamos o sea está pasando que como lo importante es el número de publicaciones de repente la gente reparte un buen trabajo en varios pequeños porque yo que sé trece más que uno entonces eso es lo que yo cuando digo no solamente tenemos que contar tenemos que ver lo que hay adentro de eso y también tenemos que ver cuál fue la contribución del docente en particular en eso pero acá estábamos hablando más bien de algo institucional más que de una cosa personal pero publicar en buenas revistas en revistas reconocidas internacionalmente de buen impacto es un deseo clarísimo y además ojalá en la universidad podamos tener eso en todas las áreas por supuesto en algunas áreas es más difícil que en otras pero eso no quiere decir que no haya que aspirar a eso o sea a mí me parece que el esfuerzo de la facultad de haber tenido la de haber desarrollado la revista y de haberla apoyado y haberla digamos impulsado a tener estándares de calidad a tener un arbitraje exigente y demás está bárbaro pero tampoco es deseable que los docentes de la facultad de psicología publiquen solo en la revista de la facultad así como usted tampoco es deseable que solo los docentes de psicología publiquen en la revista de la facultad y es bueno que atraigan a gente de otros lados también es bueno que ustedes publiquen en otros lados porque si no la endogamia se mantiene por más que ahora la publicación esté indexada o sea de alguna manera sin duda no es lo mismo que antes pero es parecido y entonces está claro que eso hay que trascenderlo o sea que publicar y publicar bien y donde mejor se pueda y donde lo que uno publica tenga el mayor impacto en cuanto a la repercusión institucional en cuanto quiénes son los que evalúan lo que uno escribe eso tiene que ser algo deseable para todos simplemente quiero decir que a veces unos o sea cuando cuando presentamos a veces los productos de algo decimos bueno tantas tesis tantos doctores tantos proyectos tantos artículos y bueno como que tenemos que ver un poco qué es lo que hay adentro de eso era nada más que eso lo que yo quería decir y la precisión de Melissa con respecto a lo de las áreas estratégicas también la comparto totalmente de alguna manera traté de gozarla pero ella lo dijo mucho más claro que yo bueno no sé si vos querés te harás sobre esto de las líneas estratégicas o como vamos hablando por acá no ahí se me disculpe pero había porque sé que Alejandra tiene todo no dos comentarios no a mí me parece que yo les quiero agradecer tanto a Luis como a Cecilia sus comentarios que son súper interesantes y que sin duda subrayan a ver como de los puntos que están abiertos a los intercambios ¿no? y que no son temas que están cerrados claramente no estamos en la misma discusión hace diez años con esos temas ¿no? que si no estaría complicada la cosa creo que bueno son algunos temas que persisten pero con otra construcción de problemas ¿no? distinta entre ellas entre la interfaz investigación y extensión que a nosotros nos pareció importante y esto importa señalarlo porque justamente a través de un comentario de Cecilia y es que si hay algo que nos ha preocupado y a la facultad le ha preocupado pero no no hemos todavía encontrado los caminos es justamente como salimos de la retórica de la integralidad y la transformamos efectivamente en una práctica de la integralidad y esto implica ver las interfaces entre extensión y ventilación entre enseñanza y ventilación y entre enseñanza y extensión y a su vez las sinergias y cómo efectivamente eso se puede transformar en una relación virtuosa esa es una es un digamos se quiere un campo abierto al intercambio ¿no? porque una de las cuestiones que justamente surgía en la jornada de articulación y extensión y ventilación eran desde las distintas concepciones de investigación desde las distintas formas de definir qué es la investigación a qué es la extensión y ahí hay más las articulaciones posibles ¿no? este el énfasis en colocar la interfase de investigación de extensión no es porque no consideremos que haya que trabajar sobre la interfase de enseñanza de investigación lo que pasa es que esta facultad históricamente ha sido una facultad centrada en la enseñanza todos los docentes somos docentes de enseñanza de grado estamos todos entre comillas obligados a dar clases en el grado y eso está muy bien entonces no tenemos el problema de poner en otro servicio donde hay una cierta divorcio entre los que hacen la investigación y los que hacen la enseñanza para su servicio de todas maneras eso no quiere decir que nosotros tengamos resuelto el vínculo entre la enseñanza y la investigación porque hay que ir a más fino y hay que mirar por lupa qué significa integrar o poner en diálogo en los distintos formatos de enseñanza y aprendizaje la relación entre enseñanza y la investigación ahora en el punto de vista pragmático si hay una cierta acuerdo institucional donde todos los docentes damos clases en el grado y los docentes de grado superior por resoluciones de consejo damos clases en el primer ciclo en el ciclo extensionista histórico sin embargo el diálogo los canales de diálogo explícito los mecanismos de trabajo explícitos entre la investigación y la extensión todavía no los hemos desarrollado y ahí tenemos un tema abierto que yo creo que el documento de las jornadas permite ver eso alimenta ese intercambio que obviamente está lejos de ser de tener algún punto de síntesis todavía y lo segundo lo que quiero decir sí con respecto a las líneas estratégicas me parece que ahí claro a veces es interesante porque las cosas no son autovidentes yo creo que en la historia de la discusión de esta facultad sobre sobre bueno las agendas de investigación las prioridades para la investigación el desarrollo de líneas clientarias de líneas estrategias no ha pasado tanto por esta discusión sobre si básica experimental clínica en el sentido digamos obviamente que hay una hay una digamos en la facultad tiene una riqueza epistémica y también teórico-metodológica que siempre hay discusiones pero me parece que el punto crítico ha sido más por lo menos así yo lo he interpretado en que nosotros debemos salir de vacancia aquí para el país suplico la facultad no tenía una línea de investigación de suicidio vamos a poner un nombre y aprecian las cosas lo discutimos en la psicología clínica hoy la tenemos producto pero hay que trabajar para tenerla no nace espontáneamente solo pasa el interés de los investigadores ¿cómo puede ser que una facultad de psicología no tuviera nada para decir en materia de suicidio cuando es uno de los principales problemas que tiene Uruguay con los jóvenes es incipiente está bien pero las áreas en el día es incipiente en algún momento serán consolidadas si ya estamos miradas en eso ahora si lo dejamos ligados que y no y nadie va a trabajar mensalmente de suicidio cuando decimos la priorización tiene que ver con decir bueno que es complejo el proceso de dónde se priorizan quién se priorizan por qué se priorizan por qué significa priorizan es una discusión abierta ahora que nosotros como institución no demos una discusión de cuáles son algunos de los asuntos de la gente que tenemos que la responsabilidad social de contribuir a ese conocimiento porque somos una universidad pública y que tenemos que poder aportar conocimientos determinados asuntos que a esta hora no lo venimos haciendo lo hacemos de manera muy débil entonces ahí claro la discusión de líneas prioritarias tiene que ver con esta discusión no tanto con los campos del conocimiento sino bueno cuáles son aquellos asuntos de relevancia social que no estamos mirando porque nos miramos hacia adentro porque hay el paso de prioridades en fin y que tenemos que empezar a mirar necesariamente porque tenemos una responsabilidad social de manejar presupuestos públicos y por lo tanto tenemos que dar una discusión de hacia dónde orientamos algunos de nuestros esfuerzos en términos de retribuir socialmente un conocimiento que es útil socialmente y que es necesario socialmente y que además la psicología es la disciplina que puede dar vuelta y no otras esa es la discusión lo que pasa que si uno ve algo que dice áreas estratégicas la agenda del gobierno ahí como que me dio un poquito de miedo la verdad pero eso me parece perfecto porque eso además si algo ha hecho la Universidad de la República justamente porque es la Universidad de la República y si algo tiene vocación de hacer es producir conocimiento para los problemas que no necesariamente son la agenda del gobierno por eso mismo eso está puesto en el artículo 2 de la ley orgánica por supuesto que con eso estoy totalmente de acuerdo porque además eso de alguna manera es un tema que compromete a toda la facultad a todas las áreas de la facultad vos podés abordar ese problema desde todos los institutos lo que pasa es que cuando o sea yo lo vi como lo leí mal de repente lo leí mal por eso la precisión vale perfecto es esto no es un íboco capaz que es dicho así bueno ahí primero que el libro es un crisol de perspectivas opiniones voces digamos de la institución no es una no es una posición del programa de calidad es una posición o en todo caso opiniones de distintos actores de la institución pero más allá de eso de todas maneras capaz que hay como terminologías que a veces usamos acá y otras facultades de otra manera que es importante poder planificar para que se entienda cuál es el punto de la institución en todo caso que vos he estado dando por lo menos impulsando desde el programa de calidad después no pero es que eso es importante además en todo sentido también para la formación de los estudiantes o sea eso es otra cosa o sea eso me parece que está perfecto simplemente bueno creo que ahora nos entendimos pero estuvo Bárbara tu pensión bueno ya aproximándonos a la parte más festiva queremos agradecerles la presencia yo no sé si ustedes muchos de acá recordarán el grupo Village People ¿verdad? no tenemos una actuación no lo no conseguimos no pero quería cerrar si me permiten con un recuerdo que te vino hoy mientras escuchaba la Village People tenía que ver con que cuando una vez hubo una película de Village People yo la fui a ver con unos amigos de la escuela y la película de Village People era una celebración de la cultura gay que ya estaba consolidada en algunos lugares nosotros no teníamos elementos ninguno para entender esa cultura ni nada era todavía dictadura acá estábamos lejos de lo que era la cultura gay etc entonces la entendimos en un sentido que evidentemente la película no tenía cuando ellos cantaban macho macho men nosotros lo entendíamos en un sentido directo o sea una exaltación del macho y algo nos pasó por lo menos en lo personal y creo que nos pasó a nosotros en todo este proceso de 10 años hace 10 años nosotros no teníamos los momentos para entender la realidad en la que estábamos en materia de investigación y fuimos cambiando y creciendo mucho no solo personalmente sino también en nuestra forma de entender estas cuestiones y hoy podemos entender algunas cosas y seguramente mañana otras pero ha sido un proceso de transformación para todos nosotros y los que estuvimos participando desde distintos ángulos porque fuimos muchísimos en esto nos fuimos también transformando Rosa ha preguntado qué íbamos a hacer y lo sabemos este programa termina como decía Luis es bueno que los proyectos y los programas se cierren en un momento para que dé lugar a otras cuestiones seguramente termina este programa y nosotros vamos a estar contribuyendo junto con ustedes a otras cosas que van a venir y que son necesarias para la comunidad que nos vamos a encontrar en múltiples instancias pero bueno es el momento de agradecer a todos los que nos apoyaron en este proceso y a los que de alguna manera trabajaron y en algunos casos deslomaron para que muchas de estas cosas salieran así que muchas gracias y los invitamos a pasar al almuerzo compartido que Leopola espera ansiosamente aplausos